En su último evento oficial de su gira de trabajo por Londres, Inglaterra, el presidente de México, Enrique Peña Nieto, atestiguó la firma de un convenio de cooperación entre el Banco Nacional de Comercio Exterior, Bancomex, y el Departamento de Garantías de Crédito Exportable, SGD, por sus siglas en inglés, del Ministerio de Estado para Comercio e Inversión del Reino Unido. En el acontecimiento, el primer mandatario mexicano señaló que esta es la voluntad de dos instituciones para apoyar a sus empresas exportadoras, con particular interés en las pequeñas y medianas empresas, lo cual se inscribe en uno de los compromisos que el gobierno mexicano ha formulado para apoyar a ese sector. El titular del Ejecutivo Federal refrendó su compromiso con el primer ministro, David Cameron, para fortalecer y enriquecer el comercio entre las dos naciones. Expresó que con esta firma concluye una gira productiva que viene a significar la proyección que México está teniendo en el mundo, el interés que está despertando, sobre todo por esta importante agenda de cambios y transformaciones que se vienen impulsando en México y que habrán de detonar el desarrollo social, crecimiento económico y aprovechar el enorme potencial que tiene el país y por lo que se está trabajando para beneficio de todos los mexicanos. Este convenio fue firmado por Enrique de la Madrid Cordero, director general de Bancomec, y Steven Doxon, director del Grupo de Negocios y miembros del Comité Ejecutivo del SGD. Raúl Saneli para Noticieros, Nuestra Visión.